Vamos a cambiar de tema porque definitivamente una de las ciudades con más prestigio, con más futuro, con mejor infraestructura en la República Mexicana es la ciudad de Mérida, que además de manera simultánea va a ser sede de eventos sumamente importantes. Michelle Friedman, me da mucho gusto saludarte, darte la bienvenida a este espacio de Lerado TV. Y te pregunto, estos eventos que de manera inédita además se consiguen, de manera histórica, que son sumamente relevantes no nada más para la ciudad de Mérida, sino para la República Mexicana, ¿cómo se gestionaron? ¿Cómo se consiguieron? Muchas gracias Max, primero por el espacio y por la pregunta. Efectivamente estamos muy honrados de ser sede de la edición número 17 de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, un evento que va a poner en los ojos del mundo no solo a Yucatán, sino a México. Es la segunda ocasión que este importante evento se lleva a cabo en Latinoamérica, la vez pasada se llevó a cabo en Bogotá, Colombia. Y pues bueno, estamos en verdad muy honrados de que haya sido seleccionado Yucatán, fue una competencia algo compleja, competimos con otros países como Corea, como Singapur, y pues uno de los temas que pusimos sobre la mesa a la hora de concursar por ser la sede, fue este ambiente de paz que se vive en Yucatán. Somos un referente de paz, somos un referente de buenas prácticas, en un entorno en donde se tiene que dialogar sobre la paz. Entonces poder recibir a estos laureados, al momento ya 26 confirmados, líderes de opinión, jefes de Estado que van a reunirse en nuestra capital, en Mérida, entre el 19 y el 22 de septiembre, para dialogar sobre la construcción de paz, pues sin duda es algo que nos enriquece mucho. Y es sumamente congruente porque me parece que en una situación tan difícil en la que vemos una carencia de paz en la República Mexicana, contemplar a la ciudad de Mérida como la embajadora o el embajador sobre este planteamiento me parece indispensable, y tomando en cuenta que los premios Nobel de la paz, pues son los premios en donde se puede contar o se puede encontrar a una personalidad que tenga esta llamada. ¿Qué piensan lograr en Yucatán, en materia sobre todo de este sentido y sobre todo en materia cultural con estos eventos? Nosotros buscamos dejar una huella, de hecho el lema que construimos para esta edición de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz es deja tu huella. Lo que queremos es que sea una cumbre incluyente, que no solamente se trate de dialogar temas entre 10, 15, 25 laureados, sino que realmente podamos permear a todos los niveles, jóvenes, niños, comunidades indígenas y hacernos todos partícipes de esto que nos concierne a todos. A todos nos importa y nos involucra la construcción de paz. Todos podemos poner nuestra huella y nuestro granito de arena en hacer paz a través de la inclusión, de la aceptación, del respeto, de una serie de actividades y en estos paneles se va a dialogar al respecto con laureados, con líderes de opinión, con comunicadores, con deportistas reconocidos. Entonces, vamos, no solamente tenemos 26 laureados ya confirmados al momento, todavía pueden ser más entre ellos Rigoberta Menchú, el expresidente Santos, el expresidente Leitch Valesa, por mencionar algunos, pero también tenemos líderes como Miguel Bosé, como Rafa Márquez, entre otros que estarán dialogando desde sus trincheras sobre cómo aportamos a la construcción de paz. Sin lugar a dudas, Yucatán va a estar en los ojos del mundo, pero vamos a lograr dejar una huella de paz en cada uno de los que sigan la cumbre. Y además ser incluyentes, generar esta sensibilidad al respecto de lo que representa la paz en nuestro país y en diferentes latitudes del mundo. Te quiero preguntar lo siguiente, Michelle, en algún momento, y fue hace poco, la organización de los premios Nobel de la Paz perdió cierta credibilidad por estos escándalos a los que se les fue señalado por diferentes situaciones. ¿Cómo vienen ahora? ¿Con qué postura vienen para determinar este, si se le puede decir, este nuevo renacer de los premios Nobel? Bueno, me parece que el secretario está en un momento sólido. Yo creo que hablar de 26 laureados confirmados es algo importante. La última cumbre, que fue la de Bogotá, es la que más premios Nobel ha tenido reunidos, y hablamos de 27, es decir, estamos aún confirmados de llegar a esa cifra. Y me parece que la labor es genuina, es interesante. Desde 1999, que fue concebido el secretariado de los premios Nobel, pues esta reunión que llevan a cabo año con año, sin duda ha llevado a la discusión de temas relevantes como el tema de migración, del desarme nuclear, de otros tantos que sin duda están en la agenda. Insisto, que podamos dialogar sobre estos temas desde un Estado que es referente de paz en nuestro país, eso es un gran honor, y con un tema que es sin duda mucho más constructivo y mucho más positivo, que es la huella de la paz. La huella de la paz nos identifica, nos compromete y nos refleja a todos. Definitivamente, Michelle. Y bueno, vamos a tocar ahora el tema de la parte turística, el tianguis turístico, que me parece indispensable, sobre todo porque en materia de este sector, México tiene grandes joyas, no solamente en el Estado de Yucatán, sino prácticamente en toda la República Mexicana, concretamente aquí en la Ciudad de Mérida. ¿Cómo piensan impulsar este tianguis turístico a partir de las bondades y de las riquezas que tiene la Ciudad de Mérida? Sin lugar a dudas, Max, estamos muy felices porque estamos recibiendo grandes eventos que nos permiten mostrarnos no solo como un gran destino turístico, sino como un destino capaz de albergar grandes eventos. Uno es la Cumbre Mundial de los Premios Nobel, ya hablamos de ella, pero el otro es el gran evento turístico de nuestro país, que es el tianguis turístico, en su edición 45, que se va a llevar a cabo el próximo mes de marzo, en nuestra capital, para lo cual además ya estamos ampliando el recinto del siglo XXI, lo cual nos va a colocar en una lista de únicamente siete ciudades capaces de recibir en México eventos de esta magnitud. Y estamos felices porque vamos a poder hacer gala y mostrar de la maravilla que hay en Yucatán, la cultura maya, la gastronomía, los sitios arqueológicos, las playas, el avistamiento de especies, como los flamingos, las haciendas, los cenotes, los pueblos mágicos, las ciudades coloniales. Tenemos tanto que enseñar que el tianguis turístico, sabemos, es la mejor vitrina para enseñar lo que tiene Yucatán que ofrecer. Definitivamente, lo dijiste bien, es la mejor vitrina, es una oportunidad única, es una oportunidad que además va a dar tregua y va a dar fe de lo que nuestro país tiene que ofrecer, de lo que el Estado de Yucatán tiene que ofrecer, y además tú como titular de la Secretaría de Turismo de Yucatán, creo que están haciendo un gran trabajo, a título personal te felicito, porque estos eventos de verdad hacen falta en México y sobre todo no para dar a conocer la riqueza de nuestro país, sino para fomentar y generar la paz que tanto falta hace en diferentes partes. Sin duda, el turismo es un motor de desarrollo económico, social, de mejora de ciudades, y creemos que un desarrollo sostenible en Yucatán va a ser una gran labor en el desarrollo de Yucatán, además tenemos un gobernador más que comprometido con el turismo, Mauricio Vila, y bueno, algo muy bueno está pasando en Yucatán. Estoy completamente de acuerdo, muchísimas gracias Michelle Friedman, Secretaria de Turismo del Estado de Yucatán, bienvenida, y pues ojalá tengamos oportunidad para darnos una vuelta allá en la Ciudad de Mérida y disfrutar de este magno evento, muchas gracias.